Comerciantes de Playa del Carmen ven con esperanza la temporada de verano y están a la espera de que el semáforo epidemiológico cambie a color amarillo, así lo mencionó el representante de los comerciantes del centro, Álvaro Solís. Estamos dependiendo de las temporadas donde hay más movilidad que la semana santa y ahora vienen las vacaciones de verano. Estábamos a un 60-65% de capacidad productiva y esperamos llegar al 75-80% en verano. Informó que con la ayuda de las vacunas se espera el retorno a clases presenciales, ya que esto podría incrementar de manera significativa las ventas y, por consiguiente, recuperar una parte del porcentaje de las pérdidas tenidas en los primeros meses del año. Y esperemos el semáforo que regrese a semáforo amarillo para agosto para que se junte con la temporada de regreso a clases. Aunque sabemos que el regreso a clases sería de manera protocolaria, ¿no? Pero bueno, sería un buen indicador regresar otra vez a semáforo amarillo con la intensificación de las vacunas, la aplicación de las vacunas. Finalmente expresó que esperan llegar a un 75% de actividad productiva, sobrepasando el porcentaje de marzo-abril. Esperemos, te decía, que lleguemos a un 75% calculamos en estas vacaciones de verano. Que bueno, sería importante para nosotros porque después de la semana santa, en mayo, parte de junio, caímos en un descenso en la actividad productiva y ahora esperemos aprovechar esta temporada. Con imágenes de Valeria Flores para Notivision, Vanessa Palacios.